De hecho también la grupo, el cantante la grabó, pero nosotros también voy al estilo y suena, venga Flames 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esquina con el pombo, esta vez Cuando me basen en medio cerco rotas le danio a cadenas nena con jugada por ahora Esquina con el pombo, el attome ya no vuelvo 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 chamando ya no vuelvo Chagua, Chaudut Quagua, Guas tens Ustroke Que subdesal Con un tourno de turmo Hablando Escribo el bombón Escribo el bombón Escribo el bombón Bailando el bombón Escribo el bombón Aquí hay un bombón Hay un bombón muy gordo Uno Y vale diez pesos Vamos a bailar reggaetón y rap Vamos a bailar Y dice así ¿Sabe cómo dice eso? Llega el correo Así que llegó el bombón Escribo el bombón Escribo el bombón Bueno, eso va a ser como decíamos que tenemos sonruses Para que la siga gozando y la siga bailando como es fancioso Ahí está bueno Y subele Lupito Y esa es la piña Y esa es la piña Y esa es la piña Para la sinadilla El baro posparese Para la sinadilla El baro posparese Para la sinadilla El baro posparese Para la sinadilla Y el ritmo que ahora Se reyó Yo no tumbo acá, que la tumbé el viento Yo no tumbo acá, que la tumbé el viento Yo no tumbo acá, que la tumbé el viento Con su movimiento, que la tumbé el viento Con su movimiento, que la tumbé el viento Con su movimiento Bien, bien, bien mis amigos Ya nos comimos unos taquitos de pescado por allá en la sábila Nos comimos una piña y ahora vamos por un coco Uy choco, ey ¿Quieres un coco? ¿Ya vénanos fuera de la piedra? ¿Sí, sí quiero? ¿Quieres que mucho chile? Sí, coco lo quiero Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Y fue tan durante el paso que ya en la casa me volví loco Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Ay, se cayó la palma de coco Por eso a mí me patina el coco Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco Por eso mi negra linda Se cayó la palma de coco Se cayó la palma de coco A veces me duele mucho Pero a veces me duele poco Se cayó la palma de coco Oye, choco Ey, el teléfono va Sí, sí, ahora sí te voy a tener Para, para Para, para Seguimos, seguimos Para, para Y yo tengo la negra que las abroja Que las abroja Bailando Que las abroja Gozando Que las abroja Rubeando Con la oscura La negra que las abroja Que las abroja Bailando Que las abroja Gozando Que las abroja Rubeando Sus caderas Pero mira Que esa negra A moverla Se le antoja Sus caderas A moverla Pero boca Y no para Y no para De bailar 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 Yo tenía una negra Que las abroja Bailando Que las abroja Gozando Que las abroja Rubeando Con la oscura Que las abroja Y que las abroja Bailando Que las abroja Gozando Que las abroja Rubeando Sus caderas Pero mira Esa negra A moverla Se le antoja Sus caderas A moverla Me provoca Y no para Y no para De bailar Pero mira Esa negra A moverla Se la antoja Sus caderas A moverla Me provoca Y no para Y no para De bailar Y así nos vamos Bailando Nos tuvimos Un coctel Con mucho Como Piña Choco Y de postre Choco Una negra Es de bueno Y de así Tú me acuerdas Tú me acuerdas Tú 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 tú